La Normal Superior Montes de María tiene el gusto de invitar a toda la comunidad educativa y comunidad en general a la inauguración de su nueva sede, donde contaremos con la presencia de representantes del Ministerio de Educación Nacional, el gobernador de Bolívar Juan Carlos Gosaín y demás autoridades departamentales. Además contaremos con la presencia del señor alcalde municipal Gustavo José Castillo y demás autoridades municipales. Están todos invitados, rectores, coordinadores, directivos, docentes, estudiantes, padres de familias, egresados, líderes comunales, ONG y demás fuerzas vivas del municipio. Este evento se realizará este jueves 18 de junio de 2015 a las 9 de la mañana. El sitio de concentración es la nueva sede Omega Colegio. Están todos invitados. Los esperamos. Lucha, fe, ciencia y comunidad siempre dispuestos a trabajar hacia una acreditación de calidad. Montes de María, tú llevas por nombre, patrimonio hermoso de nuestra región. Tus humildes hombres son un gran ejemplo de lucha y esfuerzo. Obras que generan progreso y desarrollo. Con el apoyo de la gobernación de Bolívar se construye un megacolegio con capacidad para albergar 2.700 estudiantes de la institución educativa Normal Superior Montes de María. Este contará con 46 aulas, bloque de informática, salón múltiple, salones de arte, laboratorios, unidades sanitarias, coliseo cubierto, cancha múltiple, zonas verdes, sala de profesores, bloque administrativo y la totalidad de la dotación. Unidos estamos transformando a San Juan. Los esperamos. La Feuer demons de la ciudad de Biohá 我io de Medicine es un gran ejemplo para Fonseguidaين en una縫oración de la estatal de la Viajía. Injebrealth. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.